Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal de Diga Experimentos Hoy vamos a ver 10 trucos o cosas que te van a sorprender un montón Por ejemplo, la primera es hacer fuego de colores Es super sencillo si tenemos por ejemplo un combustible como es el alcohol sanitario Que seguro que tenemos por casa Ahí tenemos la primera llama ya que es un color un poco azulado Pero, ¿podemos sacar más colores como base teniendo ese combustible? Pues sí, podemos poner sal sobre la llama y en ese momento se convertirá en llama anaranjada Bueno, ya tenemos dos colores, azul y naranja ¿Y podemos hacer un tercer color? Sí, este es un poquito más complicado Tenemos que ir a la farmacia y comprar ácido bórico Que lo venden, por ejemplo, para el mal olor de los pies Es un polvito como el talco que sirve para eso Para matar un poco las bacterias y que no nos gulan esos pies Pues ahí sería verde, en este caso, como he dicho, azulado el alcohol Naranja la sal y verdoso el ácido bórico Vamos con el siguiente truco o en este caso más bien es una buena broma Si tenéis gatos o perros, que es muy fácil que muchos de vosotros tengáis Con su comida hacemos una pequeña pasta que pueden comerse los animales Pero podemos también, poniendo un poquito de colorante marrón Por ejemplo, esto es pintura acrílica Hacer cacas, cacas falsas Y os puedo decir, bueno, aquí me ha quedado bastante marrón rojizo Pero si le acertamos un poquito mejor el color Tal como lo estoy haciendo con la bolsita Hacemos unas cacas súper, súper reales Y súper baratas, que es casi lo que más nos interesa Ahora tenemos que dejar que se sequen unas 24 horas Para que se quite todo lo que es el agua Al mezclar con la comida de las mascotas Y ya estaría la caca hecha Y podemos dejarla pues en el váter Podemos dejarla en la ducha O donde sea que realmente no pegue mucho su ubicación Y sorprenda al que se las encuentra Es una broma muy buena Ahora vamos a hacer un experimento de capilaridad Que más o menos es lo que hacen las plantas y los árboles Para poder hacer que su savia venza la fuerza de la gravedad Pues eso lo vamos a hacer con papel de el váter Papel higiénico Así que tenemos que hacer una especie como de tubitos De churritos Y estos churritos son los que van a conducir el líquido De un vaso a otro Y el efecto va a ser muy chulo Porque rojo, amarillo sale naranja Y amarillo y azul sale verde Por lo tanto hemos conseguido llenar esos vasos intermedios Gracias a esa propiedad de la capilaridad que tienen las plantas Como he dicho anteriormente Y hacer una mezcla de colores Resultando otros colores distintos Aquí se ve súper chulo Vamos a poner unas pastillas efervescentes En esta agua jabonosa Para que genere espuma Y bueno, simplemente esto es para decorar un poco este final de truco Ahora vamos a hacer una broma que es muy buena Si tenemos la posibilidad de hacernos con estas bombas de humo Hay que colocarlas en el interior de la vela Y para ello tenemos que derretir la cera Ponemos la... Bueno, digamos el vasito de cristal Al baño María que se llama Que es en agua caliente Y cuando se derrita la cera Tenemos que dejar que se enfríe un poquito Pero que su interior siga aún en estado líquido Y ahí es donde introducimos nuestra bomba de humo Y al solidificarse todo Quedará totalmente oculta a la vista Y parecerá que es una... Una mecha de... De vela Y al encenderse Saldrá una de humo Que os puedo asegurar Que va a dejar a la gente alucinada Vamos a hacer una herramienta súper útil Que es un punzón De verdad Son de esas cosas que cuando tienes Usas muchísimo Sobre todo para hacer Cosas de... De marquetería De papelitos De... De... Simplemente marcar en una madera Marcar hasta en un hierro Si endurecemos la punta De nuestro punzón Y como veis Es un trocito de madera Con un clavo Ya está Hecho nuestro punzón Y tenemos una herramienta Que os puedo asegurar Que usaremos muchísimo Para darle un toque así Más pulido a la madera Podemos usar una bolita De papel de aluminio Como life hack Vamos al siguiente Aquí seguro Que muchos de vosotros Me lo vais a agradecer Vamos a hinchar Un balón O una pelota Con simplemente Una botella De plástico En multitud de ocasiones Tenemos ese balón Deshinchado Que no podemos jugar a gusto Porque Pues no bota O está Excesivamente deshinchado Tenemos que conseguir Eso sí Una aguja De hinchado De balones Y La botella Que os estoy comentando Que usaremos Como bombín La llenamos de aire Cerramos el tapón Introducimos la aguja Y apretamos Se pasará todo el aire Que hay dentro de la botella Adentro De la pelota Sacamos Que vemos Que necesitamos más aire Volvemos a repetir el proceso Así Cuantas veces queramos No es tan rápido Como el bombín Pero Os puedo asegurar Que funciona Por lo tanto Life hack Para el bolsillo Ahora vamos a hacer Un juguete Que nos va a servir Para hacer puntería Seguro que estos caramelos Llamados Tic Tac Pues no tiréis Su caja O envoltorio Que nos van a servir Para un montón De experimentos Y de cosas caseras En este caso Lo he dicho Para un juguete Lanzador de palillos Con una goma elástica Si es así Un poco gruesa Mejor Porque así Se pondrán los palillos Más cómodamente Hacemos un agujero Pasante Y Ya está Así de sencillo Potencia Bueno No mucha Pero aquí veis Que es capaz De hacer Diana En una manzana Sin problemas Por lo tanto Juguete casero Vamos a reparar Cualquier micro SD Sim De smartphone Celular Los pines De un disco duro Da igual Cualquier cosa Que tenga contacto eléctrico Entre Entre sí Por ejemplo Este disco duro No funciona No sé que le pasa Pues Ya os puedo decir Que no está roto Simplemente Su tarjeta electrónica No hace buen contacto Con el resto Del dispositivo Aquí tenemos Un montón de contactos Que si limpiamos Con nuestra goma De borrar Habrá conseguido Quitar esa película Amarillenta Que es lo que evita Que haga buen contacto Así que aquí tenéis Truco Para los servicios Técnicos Electrónicos Vamos Con otra broma Hoy estamos Muy muy On fire Con las bromas Y vamos a hacer Un cigarro Para hacer Eso Una broma De que estamos Fumando Para Carnavales Para fiestas De disfraces Lo que sea Son cigarros Que podemos Comprar en tiendas De disfraces Pero los podemos Hacer nosotros Así que Podemos Hacer con Un poquito De papel Un tubito Y si tenemos Algún tubito De esta dimensión Es genial Pero si no Ya habéis visto Con una hoja de papel Podemos hacerlos Luego la plantilla Que dejaré En la descripción Del vídeo La imprimimos Y la pegamos Por ahora Empieza a tener Forma de cigarro Y pinta Pero si le damos Un poquito de color Al filtro Y a la parte Superior Ese efecto Como de Bueno Que hay una Combustión Algo incandescente Eso se consigue Con una bolita De papel De aluminio Que pegaremos Con silicona caliente O similar Para que no se nos caiga Y luego con un poquito De rotulador rojo Para darle El efecto ese Como que hay Algo Quemándose En la punta Y ya está Tres cigarros Que nos van a servir Para hacer Una muy buena Prank Ahora Vamos a hacer Un invento Relacionado Un poco Con la broma Anterior Vamos a hacer Un mechero Antiguo Sirviéndonos De uno nuevo Que no funcione Bueno No me adelanto Y simplemente Tenéis por ahora Que conseguir Un desodorante Que tengáis por casa Vacío No lo tiréis Y están hechos De aluminio Así que los Abriremos Y medimos El largo De el mechero Y hacemos Un recuadro Que cortamos Con unas tijeras Porque el aluminio Se corta Super bien Y con una mecha De estas Que venden En estancos O en los Bazares chinos También venden Hacemos El tubito Para alojar Esa mecha Nada Unos golpecitos Ya sabéis Que el aluminio Es un metal Super maleable Y que podemos Hacer mil cosas Con él Por eso Estos botes De desodorante Os aconsejo Que no los tiréis Porque su aluminio Es Es básicamente Un material De construcción El mechero Yo creo que Más o menos Ya está hecho Lo hemos fusionado Nuestro tubito De aluminio Con nuestra mecha Y ahora Encendemos Con el mechero Y diréis Bueno pero Para que vas a encender La mecha Con el mechero Si ya con el mechero Puedes Hacer Lo mismo Bueno pero Cuando se acabe El gas del mechero Como enciendes Cualquier cosa Pues con la mecha Usando la piedra O pedernal Del mechero Que aún funciona Le iremos dando Hasta que prenda Esa mecha Y para pagar Muy sencillo La bajamos Que quede dentro Del tubito Y se ahogará Por falta de oxígeno Os puedo asegurar Que este mechero Es el típico mechero Que usaban nuestros abuelos No falla Y no necesita gas Así que más barato Imposible Es el típico mechero